¡Venezolana de televisión del Estado Miranda! Nos vamos al Estado Carabobo, donde está el nuevo gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba, a ofrecer sus palabras en este momento. Fundamente orgulloso de ser carabobeño, hay que sentirse privilegiado de poder vivir en esta tierra, esta tierra forjadora de libertadores, esta tierra única por toda la potencialidad que tiene. Yo necesito de cada uno de ustedes para que me ayuden a gobernar. Acuérdense lo que hemos venido repitiendo en este Estado y en esta campaña. Ahora, nosotros queremos un Carabobo inclusivo, nosotros queremos un Carabobo donde gobiernen los mejores, los talentosos, la gente que tenga mérito. A la juventud le digo, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ser un gobernador que privilegie fundamentalmente los intereses de los jóvenes de este Estado. Para nosotros será fundamental poder tener en ustedes, muchachos, un aliado más de nuestra gestión. Sepan ustedes que desde ya me pongo a trabajar en el tema del transporte para los estudiantes, que va a ser una obligación por parte nuestra. ¡Algolista! 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 Sepan ustedes que a partir de esta semana que viene, comienza una lucha sin cuartel contra los bachakeros en este Estado. ¡Algolista! 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 ¡Y como yo la dije, que en el mercado de mayoritas se preparen porque ahí viene el carruel Drácula! ¡A los bandidos no les vamos a dar descanso! Y ustedes, ustedes, compatriotas, tienen que convertirse en el gran apoyo del gobierno para poder combatir en la calle, sobre todo en la calle, a estos malhechores que roban al pueblo venezolano y que roban al pueblo caraboveño. ¡No les demos tregua! ¡Ustedes me tienen que ayudar! ¡No les demos descanso! ¡No! ¡Miren! La lucha que comienza tiene que ser una lucha de todos los días. No puede ser una lucha de cada mes o de cada trimestre. Ese combate lo tenemos que dar cada 24 horas, todos los días, para que la gente sepa que aquí hay un gobierno que va a hacer respetar la ley y va a defender a los caraboveños. Otro tema con la cual quiero contar con el apoyo decidido de este pueblo es la recuperación de todos y cada uno de la reambulatoria y de los CDI, de todos los caraboveños. Necesitamos salud de calidad y gratuita para el pueblo, para el pueblo humilde. Nosotros tenemos planes muy concretos, camaradas, en materia de salud para poder recuperar también los grandes hospitales. El oncológico, el oncológico, ese va a ser una responsabilidad moral nuestra para los pacientes que han padecido de esa enfermedad tan fea y brutal como es el cáncer. Así que, cuento con ustedes, camaradas, cuento con ustedes. No me vayan a dejar solo en esto que comienza hoy. No me pueden dejar solo, porque esto lo vamos a hacer juntos. Quiero a todos y cada uno de las personas que nos vio recorrer cada uno de los rincones de nuestro Estado. Les digo, aquí llegó la cava y aquí las cosas van a cambiar a partir de mañana. Quiero darle un especial agradecimiento. Tengo que hacerlo a nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos ha apoyado de manera permanente. Con él vamos a gobernar para poder conseguir los recursos para el Estado Carabobo. Venía para acá y toda esa autopista está a oscura. Eso lo tenemos que iluminar, compatriota. Hay que iluminar todo esto. Y no podemos descansar. ¡Vaya libertades! ¡Vaya libertades! ¡Vaya libertades! ¡Vaya libertades! ¡Vaya libertades! ¡Vaya libertades! No podemos descansar en buscar y en lograr resolver estos problemas que no pueden seguir esperando en Carabobo. Sepan ustedes que no voy a descansar hasta haber solucionado parte de la enorme problemática que tenemos. De inmediato, ahora sí nos vamos al Estado portuguesa con Rafael Calles, gobernador electo de esta entidad. Adelante.